Los movimientos que a veces tienen que hacer la empresa, por eso la asistencia, y cuando hablamos de carácter obligatorio, aquí se incluye, incluyendo al que está hablando. Entonces, la intención es que la empresa y nosotros como funcionarios podamos estar tratando de autocontrolarnos para que el servicio que prestemos cada día sea mucho mejor. Entonces, lo tenemos ya en compañía de gobierno, que es la persona que ha venido haciendo como este proceso de facilitación y de capacitación de la empresa. Bueno, la empresa, nuestro aseo, en pro de mejorar la prestación del servicio público domiciliario, el cual prestamos, viene adelantando un proceso de capacitación con todo el personal de la empresa, llámese operativo, administrativo o gerencial. Todo esto dentro del marco del modelo estándar de control interno. En el día de hoy estamos adelantando una capacitación en comunicaciones. La parte de comunicaciones que va incluido dentro de este modelo estándar, con el fin de mejorar la calidad del servicio, tener una comunicación asertiva. Todo esto en pro de brindar un mejor servicio y de esta forma tener una mejor calidad de vida en el municipio. Hace un año ampliar el proceso, pero en este momento vamos a trabajar como hasta este sitio. Nosotros la vez estamos hablando de varios temas, hablamos del tema del mes, pero hablamos también del tema de cambio, y la cosa es lo que estamos. Y digamos que, ¿qué es todo esto? Cambiar. Cambiar. La primera actividad que se realizó dentro de todo este marco de este sistema es una valoración del clima organizacional, donde un evaluador externo llega, hace unas entrevistas, unas encuestas a todo el personal, con el fin de entrar a hacer como una especie un diagnóstico de cómo se encontraba el personal en todos los aspectos en la empresa. La segunda actividad consistió en una capacitación que se realizó en el Parque del Café del Suroeste, donde se habló sobre el cambio, de que es necesario cambiar no solamente la mentalidad, sino que hay que cambiar inclusive métodos y una serie de actividades en pro del bienestar de los mismos usuarios y en pro del bienestar de los mismos funcionarios de la empresa. Esta capacitación es dictada por una empresa que se llama Energía para Triunfar, donde ha venido teniendo inclusive en años anteriores una serie de capacitaciones no solamente con la empresa, sino con diferentes instituciones del municipio, donde tratamos de mostrarle a los funcionarios la forma de aprender no solamente magistralmente, sino aprender jugando. Es una forma, es una nueva técnica de enseñanza, que es la que queremos con todo esto. Si tenemos el personal de la empresa con unas condiciones sanas, con unas condiciones de aprendizaje con una actitud positiva, con seguridad que redunda en beneficio para todos los usuarios.